Llegas tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki, dulces deliciosas como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling, nos besamos pero somos homies Llegas tarde a la cita, estaba con la Rosalía, las amigas que se besan son la mejor compañía Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulces, deliciosas, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos, pero somos homies